Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. A punto de salir a la zona de los vicios. Exactamente, a punto de salir, con una sana costumbre que se ha hecho de colaborar y ser solidario ante estas catástrofes, estos siniestros, y bueno, para socorrer a los que no tienen voz, principalmente. Este lugar, desde que se asumió por el ente Bio Córdoba, nosotros tenemos la conciencia, en la conciencia, de que esta institución está puesta al servicio de los animales. Somos personas al servicio de los animales. ¿Un grupo de veterinarios, si quieren, o técnicos, quiénes van? Exactamente, van médicos, veterinarios, va un cuidador por el manejo del animal, que no es tan fácil, tengamos en cuenta que se encuentra lesionado o quemado. Van señores que manejan el camión cisterna, tenemos la camioneta también, que nos lleva a los insumos médicos veterinarios, y bueno, ese es todo el equipo. ¿Van y vuelven, se quedan? Nosotros vamos diariamente, pero si las circunstancias así lo requieren, pernotaremos allá en el lugar.